Sí, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿es así? ¿Volvió el príncipe después de...? No sé si volvió el príncipe, volvió, lo del príncipe era antes cuando era lindo, joven, ahora no sé si tanto, ¿no? Bueno, por ahí estás un poquito, este, como más falsita, como todo el mundo, pero lo del lindo no se pierde, si es que alguna vez lo fuiste. No, no, es verdad, la verdad que estoy muy feliz, estoy muy feliz de volver a mi casa, que es la Liga Nacional y fundamentalmente volver a mi ciudad, que es el anhelo que todo entrenador de Bahía Blanca, todo jugador de Bahía Blanca siempre está. Así que se me dio en esta oportunidad un poco inesperada, pero voy a tratar de cumplir y de ser responsable y de dejar la vida para aportar un granito más a este proyecto tan lindo que tiene hoy Weber Bahía Estudiantes. Pablo, cuando decís inesperada, uno lo entiende, ¿pero inesperada por qué? ¿Por qué? ¿Por vos, por tu momento? ¿Por qué no pensamos que podías ser estudiantes? No, no. Yo hace tres años decidí bajar. Después de mi vuelta de Italia, donde estuve cinco años, quería estar cerca de mi familia, hacer vida de padre. Entonces, eso implica, como todos sabemos, estabilidad. Y si quedaron en Bahía Blanca, a pesar de eso, yo hace dos o tres años me llamó, estuve reunido con Boca cuando se santearon a huevo en Boca. Estuve a punto. Finalmente eligieron a Fernando Duró. Y el año pasado, con Atenas de Córdoba, después del cese de Sebastián González, también estuve en conversaciones. Pero, bueno, esta vez es especial porque es mi ciudad, es Bahía, y porque me une una gran amistad con Juan Espíritu, que es el director deportivo, y porque tengo una grandísima relación con Pepe, que tuve el honor de dirigirlo cuando era pre-mini y cuando debutó en la liga. Bueno, y... ¿Y cómo te llega? ¿En qué momento de tu vida te llega? Mira, yo me siento hoy, creo que en el mejor momento, porque estoy descansado. Ustedes saben que esto es muy estresante, ¿no? Entonces, hoy estoy descansado, estoy maduro, porque tengo 46 años y eso era muy buena edad para entender que ni joven ni viejo. Y fundamentalmente creo que la pasión con que uno hace esto hace que me encuentre equilibrado y tratando en lo posible de dar lo mejor de mí, ¿no? Es una responsabilidad muy grande porque voy a representar a mi gente. Entonces, voy a tratar de hacerlo como lo dice siempre, ¿no? Con humildad, con dedicación, con trabajo, y tratando de estar a la altura de circunstancias. ¿Qué te pasaba cuando lo ibas a ver este equipo, sí? Sí, sí, siempre. Yo nunca estuve alejado. Obviamente uno pierde la adrenalina esa que sentimos cuando estamos preparando un partido, o en la semana, o cuando se apagan las luces del vestuario y se encienden las luces del estadio. Pero, en realidad, eso yo ya tengo, creo que no soy un improvisado, porque tengo 400 y pico de partidos en la liga, y he dirigido muchos jugadores importantes. Tuve la suerte de dirigir a muchos jugadores importantes, así que eso no es motivo para que yo esté preocupado. No, te lo preguntaba básicamente porque, bueno, fue tremendo lo que hizo en la sociedad y en la ciudad este proyecto de Pepe. ¿Cómo lo vivías vos y qué te pasaba cuando íbamos a Casanova y lo veías lleno y lo veías con una presentación de primer nivel? ¿Cuándo sabías que había gente que quedaba afuera? Mira, yo no viví como espectador estos dos años, y yo sentí como espectador una alegría única, que realmente no me pasaba cuando iba como espectador a otro lado. Yo veo, independientemente de que el equipo gane o pierda, pero veía a la gente feliz, entretenida, había motivos de charla que no sea si jugó bien o mal, si hizo bien el cambio o no, si el americano... Había otros temas para hablar, ¿no? Producto de la organización, del entretenimiento, la diversión que se le da a la gente que paga la entrada para ver un espectáculo. Ahora que estoy, si bien hace minutos que estoy adentro, todo eso lo puedo comprobar con el sentimiento, porque veo gente que lo hace con mucha profesionalidad y con ese plus de pasión y de amor que hay que poner en las cosas para que salga bien. ¿Y cómo se ve la liga desde afuera, Pablo? ¿Qué veías? Estuviste cinco años afuera, como bien vos dijiste, dirigiendo en diferentes lugares, sobre todo en el básquetbol italiano. ¿Pero cómo se ve la liga desde afuera? ¿Cuál fue la liga que vos dejaste y cuál es la liga que crees que te vas a encontrar? Yo creo que la liga está creciendo, ¿no? Porque fundamentalmente se están repatriando jugadores que se han ido de muy jóvenes, ¿no? Entonces, eso, sumado a los jugadores jóvenes que emergen y que el mercado de los americanos ha crecido por tener un poder adquisitivo mayor, lo hace, sin lugar a duda, una liga muy importante. Tácticamente veo equipos que están defendiendo muy duro, se está defendiendo muy duro en la liga. Veo muchos jugadores atletas, hay muchos jugadores que con su capacidad de salto, con su volumen físico, quizás técnicamente no estén tan evolucionados, pero la verdad que atléticamente ha crecido muchísimo. Y, bueno, también veo que se ha mejorado con respecto a muchos años atrás lo que es la infraestructura de la liga, cosa que lo pedíamos muchísimo y hoy, si bien falta, porque todavía falta, se mejoró muchísimo en las canchas, en los viajes, en los hoteles, los programas de televisión mucho mejorados, muy mejorados, hay más difusión. La verdad que estamos en un momento muy lindo de la liga y también se han repatriado muchos entrenadores, ¿no? El caso de Néstor, el año pasado, Loro, cuando fue a Quilmes, salió campeón, se comentaba de Volkan, la verdad que me pone muy feliz porque son entrenadores de nuestra generación y son grandísimos entrenadores, por lo tanto, me pone muy contento que volvamos a estar y los que quedan después, ojalá tengan pronto trabajo, ¿no? ¿Y qué estudiantes nos vamos a encontrar? Digo esto porque lo venimos charlando con José y con Mati en cada uno de los programas de la liga antes de que termine la temporada que está empezando la final. Ya los equipos, no te digo todos, pero casi todos tienen algún fichaje hecho. En algunos casos, planteles renovados por completo, el caso de los dos que están jugando la final, Peñarol y Obras, y otros cerrando figuras importantes. Digo, ¿con qué estudiantes nos vamos a encontrar? Porque tampoco te van a quedar muchas fichas de esas rutilantes o jugadores franquicias, como se dice habitualmente. Mira, lo hablamos con Juan, ¿no? Con Juan Espíritu, el mercado está complicado para nosotros. Hoy estudiantes no pueden competir con equipos que, bueno, tienen el dinero y seducen al jugador con un dinero que estudiantes no pueden pagar. Pero agudizaremos el ingenio, apostaremos a jugadores que tengan ganas de venir a Bahía Blanca y ponerse la camiseta de este proyecto, porque créeme que entrar a los Baldo Casanova y sentir las sensaciones que sentí yo en estos días cuando entré por primera vez como entrenador son indescriptibles. Por lo tanto, ojalá que le vamos a pedir al jugador que venga que se comprometa con el proyecto. Que no sea venir a jugar 6, 7 meses y demás, sino que es un compromiso, una dedicación y fundamentalmente una profesionalidad que tiene que existir para estar acá, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Nada, Pablo, ¿quién sigue Puma? ¿Cómo va a estar compuesto el cuerpo técnico? El mismo que el año anterior. Va a estar Alejandro, que ya hablé, que ya hablé. Otro jugador que también he dirigido y que me une a una grandísima amistad. Va a estar Mauro Pola y va a estar Christian Lampes, que es el preparador físico. Trabajaron excelente, se hizo un esfuerzo y van a continuar ellos. Mechín se está complicando, ¿no? Para que continúe. ¿Tenías ganas de que siguiese? Sí, la idea es que continúe. Haremos los esfuerzos que considere la dirigencia para tratar de retenerlo. Él sabe en qué equipo está, él sabe cuáles son las fortalezas y debilidades de esta sociedad y valora a él. Económicamente no es mi terreno, pero le podemos ofrecer lo que él pasó acá, ¿no? Así que va a depender un poco de él. Ricky está cerrado, sí. Ricky es la intención de repetirlo, porque le dio mucho al equipo. Además es un profesional importante y, bueno, trataremos de que siga. Bueno, bueno. Ahora, ¿solamente Pepe Sánchez y Lucas Facciano por ahora? Sí, sí. Pepe y Lucas. Confirmados los dos. Confirmados, no. Los demás están Juan y Mariano Gripo haciendo la gestión. Está bien. Otra pregunta, porque lo escuché bien. ¿El Puga-Montequia sigue en el cuerpo técnico? Sí, señor. Sí, sí, sí. A pesar de que existe el San Lorenzo, sigue el cuerpo técnico. Y bueno, lo que pasa es que, mirá, hoy por hoy no hay mucho mejor ser el San Lorenzo que el Huracán. Pero hay una diferencia de categoría, pocha. Tenés que entenderlo, eso. Al estarán dos meses más, ¿no? Y no sabemos, ¿viste? Dos meses más. Hay que ver si ustedes se quedan en el Nacional B también. Con todo respeto. Bueno. Esperemos que sí. Bueno, Pablo, lo mejor para lo que se viene. Gracias por este tiempo en Uno contra Uno Radio. Y bueno, en plena búsqueda también y en un momento de armado de equipo importante. Pero bueno, es una alegría que vuelvas a la Liga. Bueno, muchísimas gracias, José, Fabián y todo tu equipo. La verdad que yo también estoy muy contento, muy agradecido. Y bueno, ahora hay que trabajar arduamente para poner estudiantes en el lugar que se merece. Abrazo, Pablo. Chao, chao, chao. Pablo Golefi.